Ay, dice, yo sé que tú estás loca Yo sé que tú eres coqueta, ese culo es de otro planeta Pégale un chupón a la paleta, tú estás riquísima Mami yo te quiero completa, pa' mamar tu chocha culo y te duele Tú eres bien malcriada, bien puti, tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti, mami se te nota con la hiela Le dicen la bratty puti, que rico tú tienes el booty Le dicen la bratty puti Le pensé un L.O. baby dale pal piso Que quiero comerte todo lo que dio hizo Viajar por tumpe a llegar al paraíso Y con los bigotes de bésarte el pelo, ruemete tus colas Yo estoy chulo, te rompe cualquier ranking Con ese culo, con ese traje mini que tú usas me trangulo Por eso todas las noches te quiero meter Bien, tú, 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 dúrame en la cama Lo que me tengas que durar Que yo te quiero empotrar Toda la noche va a rogar Que no dejes de saltar Que la nota va a explotar como culebra O una furia bestial Tú eres bien, tú eres bien, tú eres bien Malcriada, bien puti Tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami, se te nota Colegiala, le dicen la brati puti Qué rico tú tienes el booty Yo soy bien malcriada, bien puti Yo estoy beauty Tú me dejas manchado el cuti Papi, se me nota en la mirada Me dice la brati puti Qué rico te muevo el booty Me dice la brati puti Puti, 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 puti Me dice la brati puti Puti, 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 puti Si me pone como Loki Con el popper me pongo bien horny Quiere que le envíe lo que subo para el only Mamacita toxic, dale papi Dice que soy su gata Y yo le grito como el celo Ese bandidito hace tiempo que no lo veo Mala pero provoco deseo Universitaria que le guste el chacaleo Y la mini se me sube Un besito Donde gustes Brati puti Qué se luce para que me rompa con to Mírala como camina se le luce toto Conmigo en la cama mami vas a ser de toto Quiero bellaquearte baby pa' romperte el toto Tanto culo que deja hasta lo tiene roto May, le gusta la chile y el vino Pero rico mami cuando yo te pino Me pongo cochino contigo con vino Después de cularte dime te cocino Modelando el panty mosquino Yo te pongo a gata bien fino Bien, bien fino Concalmando que en la party somos el mismo bando Rosando quiero que me siga pellaqueando Que me diga que es lo que pa' que le des un chango Yo te pongo el chupón y pego y el chupón te canto Y si me ve me cela Su madre dice que no tengo abuela Quiere un arrancón de telas Pero puesta esas gemelas que mi cacho se congela Tú dime chachito yo te lavo la cazuela Si vas pa' mí quieres un chacal dosqueando Si voy pa' ti Brati puti para el chango Si vas pa' mí quieres un chacal dosqueando Si voy pa' ti Brati puti para el chango Ey, uh, uh, hoodie Dulce elito mix Mata a los papis Ay, tío El dragón del género Yeah, yeah Full Brand Funeralo Viña Full Brand Music どう Chacal dos que cometan Si vas pa' ti Brati puti para el chango Ey